En el cumplimiento de la ofensiva nacional contra el tráfico de estupefacientes uniformados adscrito a la seccional de investigación criminal Sijín, lograron la captura en fragancia mediante diligencia de registro de allanamientos de una mujer de 40 años de edad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La detención se desarrolló en el corregimiento San Roque del municipio de Curumán y Cesar. Se trata de Ana del Carmen Milla Peña, quien al parecer se estaría dedicando a la venta de estupefacientes dosificadas. A esta persona se le encontró en su poder 50 gramos de base de coca, 200 gramos de marihuana listas para su venta y distribución. Asimismo, se le incautó un celular que se encontraba reportado por hurto. Esta persona fue conducida a las instalaciones de la URI para su judicialización. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.